La Municipalidad de Iquique adquirirá 495 nuevos contenedores de basura, un camión lavador de carga lateral, un camión de carga lateral, con el objetivo de eliminar los microbasurales de la ciudad. Ante la solicitud de la comunidad para que otros puntos también contaran con estos contenedores de basura, es que el alcalde de Iquique, Jorge Soria Quiroga, propuso al Consejo Municipal adquirir más implementación para la recolección de basura, por lo cual los ediles aprobaron la iniciativa de la Máxima Autoridad Comunal. El proyecto consiste en comprar 198 contenedores de basura de 2,4 metros cúbicos, 297 contenedores de 3,2 metros cúbicos. La distribución de los contenedores y operación deben permitir una fácil manipulación de los usuarios de este sistema para que depositen personalmente sus residuos. Además de la adquisición de estos recipientes, el Gobierno Comunal comprará un camión de carga lateral para retirar la basura y el camión lavador de carga lateral para que los contenedores no provoquen focos de insalubridad producto de los olores que causan los residuos domiciliarios. La iniciativa tendrá un costo de 1.225 millones de pesos y los implementos estarán en la ciudad en septiembre de este año, lo que conllevará que Iquique podrá cubrir el 40% del sistema de retiro de basura domiciliaria a través de este procedimiento. Actualmente son 150 contenedores, los cuales están ubicados principalmente en el sector sur de la ciudad. Con este proyecto, la máxima autoridad comunal busca que todos los iquiqueños puedan acceder a este servicio de retiro de basuras de los hogares, el cual ha tenido una gran aceptación por parte de la comunidad iquiqueña.